¡Suscríbete al canal! 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 Aires, recién pude ver el programa del viernes, los recontra felicito hermoso programa me emocioné muchísimo, que ganas de haber estado ese viernes en algún lugar de mi Montevideo querido e ir nostalgiando, los quiero mucho con cariño Adri, así que le mandamos un beso grande a Adri que nos vio desde Buenos Aires ustedes nos pueden decir desde donde nos ven desde que departamento o desde que país porque claramente esto de día a día es internacional 092 147 636 y eso es todo correcto vos ya estás pronto yo ya estoy pronto y te voy a contar con quien estoy, estoy con un invitado muy especial que se acordarán porque es uno de los que pudo hablar cosas claras cuando teníamos toda la discusión de los cincuentones fue el único que vino y me pudo explicar bien cuáles tenían que ir de qué edad es claro, es Ramón Ruiz que es el representante de los trabajadores en el BPS muy buenos días, bienvenido muchísimas gracias por venir muchísimas gracias por la invitación un placer y además nos sentimos muy felices estar en tu programa porque la última vez que estuvimos tuvo mucha repercusión ¿ah sí? sí, sí, porque nosotros acostumbramos luego del programa darle difusión al, digamos, en las redes a lo que ustedes hicieron ese día y bueno, y la verdad que nos sirvió para poder informar a otras personas que no habían estado mirando en ese momento que no se enteraron que estaba buenísimo en el programa buenísimo, hay que desaznar es lo más lindo que hay desaznar a la gente y ahora quiero que me desaznes porque parece que hay un tema jodido con el exceso de licencias médicas sí yo primero que tiene varias puntas pero bueno sí, tiene varias puntas porque a mí me parece que esto de que permanentemente se está hablando de las certificaciones médicas a veces se hace con un objetivo que justamente no es el de informar sino que es el de cuestionar la gestión del BPS y forma parte desde mi punto de vista no quiero comprometer a los demás compañeros del directorio del BPS forma parte de un de una campaña sistemática de ataque al banco de previsión social lo digo este digo hasta con preocupación porque vemos de que hay varios temas que en forma recurrente aparecen en en algunos medios de prensa tratando no de informar a las personas sobre un derecho porque esto es un derecho sino que para cuestionar y para poner un manto de duda sobre la gestión del banco de previsión social mirá lo primero que me anoté debajo del titular derecho es un derecho primero que quería aclarar es un derecho del trabajador tener la licencia médica remunerada como debe ser eso acá en esta mesa no está en cuestionamiento lo primero que tenemos claro es que es un derecho ahora cuando uno usa mal un derecho que pasa a ser exceso pasan a rayar la línea de la ética profesional incluso porque los doctores son profesionales que son los que lo otorgan más allá de que yo yo tendría muchísimas ganas de decir ay dame una licencia médica de 15 años pero no tengo un médico que lo haga hay que tener un médico que lo haga por supuesto en todos los los sistemas de seguridad social existen diferentes programas por ejemplo el seguro de enfermedad como el seguro por maternidad o sea el suicidio por maternidad como la asignación familiar como los accidentes de trabajo podríamos hablar de jubilaciones de pensiones y de otras prestaciones están consagradas en el convenio 102 de la OIT son las prestaciones mínimas que los sistemas de seguridad social en el mundo tienen que cumplir por lo tanto para reafirmar eso que tú pusiste abajo del título de la nota es un derecho y Uruguay ratificó el convenio 102 que establece ese derecho a mí me hubiese gustado andar en los medios de prensa explicando cómo se accede al derecho explicando en qué consiste ese derecho divulgando que tienen este derecho pero como tú dices es necesario responder también bueno a partir de ese derecho hay gente que abusa o gente que no abusa seguramente si yo digo que no es el representante de los trabajadores es el director del EPS que va a decir porque de repente puede decir esa persona no puede ser objetiva cuando está representando a las personas que usan el derecho por eso el banco de previsión social y en el ministerio de economía también le solicitó a la Cepal un informe que tiene unas 70 páginas le proporcionó toda la información necesaria y la Cepal hizo un informe sobre el objetivo era entre otras cosas saber si había abuso moral o abuso ético digamos desde el punto de vista de los trabajadores desde los trabajadores y desde otros aspectos también o sea cuidando otros aspectos y ese informe llegó a conclusiones a conclusiones muy importantes contámela por favor porque ya no me da tiempo ahora 5 minutos para leer estas 70 páginas no, no por supuesto dice la utilización es superior entre las mujeres y también está asociada al ciclo económico en tasas de desempleo en el departamento o sea cuando hay tasas de desempleo muy altas se comporta de una manera esta prestación y cuando hay estabilidad laboral y hay mucha seguridad en el empleo se comporta de otra manera o sea que justo estamos en un periodo donde hay un desempleo o sea los índices de desempleo son los más bajos históricamente hablando por lo tanto la gente se siente más segura en su trabajo y utiliza más estos servicios esto pasa en el mundo no es que pase en Uruguay solamente ¿no? por tanto el riesgo de la pérdida de empleo hace de que esta prestación no se utilice y cuando hay más seguridad laboral hay mayor probabilidad del uso del subsidio no surge de la evidencia presentada ningún indicio de presencia de riesgo moral o uso abusivo del subsidio conclusión de la Cepal acá no estamos hablando que es el PICNT no es ningún partido ningún partido del oficialismo no estamos hablando del BPS en el directorio estamos hablando de un estudio de la Cepal y además bueno dice al menos en relación con la superposición de días o sea ¿qué fue lo que para no leer textualmente pero te lo voy a dejar para que tú lo analices luego ¿qué fue lo que se tuvo en cuenta también? bueno vamos a mirar las semanas en las que los chicos están de vacaciones a ver si los padres abusan en esa semana vamos a mirar los fines de semana largos o donde hay un día entre medio ¿no? para ver cómo se comportan y aún así tampoco se pudo contactar de que hubo un índice de abuso y por lo tanto esas son las conclusiones más grandes que podemos la más importante que tenemos que destacar y lo otro Uruguay no es la panacea en el mundo sobre esta prestación hay países que dan el 100% del salario cuando el trabajador se enferma Uruguay da el 50% hay países que dan esta prestación desde el primer día de la certificación Uruguay a partir del cuarto día a partir del cuarto día siempre y cuando no haya internación si alguien se interna empieza a cobrar el subsidio el primer día si alguien se certifica por una gripe y está 7 días certificado cobra 4 días de los 7 días o sea que no estamos en un país que sea generosa muy benévolo tendríamos que llegar al 100% en los países donde se otorga esto incluso en algunos países ni siquiera se pide certificación por las certificaciones menores se pide certificación por aquellas certificaciones importantes pero hay también una cultura de seguridad social hay un trabajo importante en cuanto a defender los derechos porque son derechos muy importantes que tienen los trabajadores en esos países no podemos comparar esos países con Uruguay porque son distintas las realidades ahora lo otro que queríamos decir también es que hubo cambios importantes en Uruguay hubo cambios importantes en los sistemas en el sistema este concretamente programa porque se mejoró la accesibilidad que pasaba en Montevideo el trabajador tenía que ir al médico le daban una receta en duplicado un papelito lo llevaba a la empresa y otro papelito lo llevaba al BPS primero tenía que ir al BPS a hacer sellar los dos papeles uno quedaba en el BPS y el otro tenía que ir a recursos humanos de cada empresa a presentar imagínate una persona enferma que tenga que andar haciendo no es lógico entonces ¿qué se hizo? usted va al médico el médico se conoce la mutualista el prestador se conecta al BPS y a la empresa y le comunica que usted estuvo acá y tiene una certificación médica muy bien ¿eso desde cuándo es? a partir empezó en el 2010 que bueno es muy bueno lo único que facilita el acceso a la prestación gente que antes por no hacer todo ese trámite de repente no certificaba iba al médico enfermo y a partir de esta facilidad porque cuando hablamos de la reforma al Estado la reforma al Estado tiene que ser pensando en el usuario en el que usa los servicios nosotros concebimos esa reforma al Estado para nosotros esa medida fue muy buena porque se termina con todo el trámite para tener de repente a veces incluso esos trabajadores a veces esos trabajadores ni siquiera le pagaban un día porque lo certificaban dos o tres días tenía que hacer todo ese trámite entonces que prefería el trabajador ir enfermo a trabajar o de repente esperaba a la licencia reglamentaria y si tenía que hacer una pequeña intervención coordinaba para la licencia reglamentaria por otro lado nosotros denunciábamos de que el trabajador cuando más necesitaba es cuando está enfermo es cuando más necesita ahora era cuando menos cobraba ¿por qué? porque le pagaban tres bases de prestación y contribución ¿cuánto es eso en dinero? uno diez mil pesos entonces una persona que cobraba veinte o que cobraba treinta mil pesos por mes si certificaba todo el mes pasaba a cobrar diez entonces cualquier persona con un poquito de responsabilidad de poder cumplir con las obligaciones que tiene el alquiler la luz el agua el teléfono todo lo que enfrenta cada trabajador yo no me puedo certificar entonces la persona coordinaba y decía operame la licencia de esta hernia o de lo que tengo para poder lo que pasa que por ejemplo el ir a trabajar enfermo implica el riesgo además del contagio a los demás compañeros implica que puede llegar a debilitar el funcionamiento de la oficina en ese informe dicen que en Estados Unidos donde no hay seguro de enfermedad en Estados Unidos hay doscientas mil internaciones y hay miles de muertes por gripe porque la gente no hace cama porque la gente no se certifica porque no está cubierta pero además también hay riesgo como tú decías de contagio a los otros trabajadores de no recuperarse bien de la enfermedad etcétera etcétera hay una cantidad de efectos no deseados no porque porque mañana puede plantearse bueno para terminar este problema que los trabajadores no tengan derecho a hacer una enfermedad aparecen otros problemas en el sistema de salud muy importante que después son mucho más caros que darle a los trabajadores de suicidio por enfermedad exacto no acá eso está descontado pero hay dos cositas por un lado yo mirando así en la internet desde el 2012 empecé a encontrar artículos de que hablaban del exceso de la licencia médica lo vi en como era un esperate un gerente que le había dado la firma de BPS que le había dado la firma no sé qué y había otros que conseguían una licencia por 300 pesos entonces claro yo frente a la realidad como empleado público por ejemplo no privado pero como empleado público he visto muchas situaciones que incluso llegan a la jubilación por enfermedad cuando no es moral Fito yo quiero conozco al uruguayo también quiero ir a ese tema pero antes quería decirte que a raíz de esa situación que teníamos facilitamos los trámites pero además de 10 BPC desde el 2011 al 2015 pasamos a 8 BPC el pago esta es una buena noticia también porque el trabajador ahora en lugar de ganar 10 mil pesos aproximadamente gana 34 36 mil pesos de tope si estoy todo el mes este certificado tengo hasta un tope de 34 o 35 mil pesos o sea que si yo gana menos esa plata por lo menos voy a cobrar igual que mi sueldo entonces ahora eso origina condiciones mucho más favorables que las que había cuando la persona por certificarse en lugar de ser un derecho era poco menos que una una sanción una penalización porque ahora la persona ese subsidio se parece más al salario que la persona tiene en actividad no es el 100% del salario es el 50% del salario pero hasta un tope de 34 mil pesos 37 mil pesos no tengo exactamente ahora porque lo tenía antes de venir al programa pero los nervios están en vivo me juegan una mala pasada de todas formas 8 BPC cada BPC está casi en 4 mil pesos se puede sacar perfectamente la cuenta o luego verificarlo y a raíz de eso que ocurrió como te decía la gente empezó a usar más el seguro enfermedad hay más facilidades para el acceso y además el precio de la prestación el monto de la prestación es más parecido a mi salario en los primeros años esto subió y en los últimos 3 años viene bajando ¿por qué? porque entramos en una meseta donde empezamos a normalizar ese digo para los que están hablando de este tema que tengan la información más exacta posible más correcta o sea que no es tan alarmante entonces lo que está circulando por la prensa del exceso de licencias médicas yo creo que es una buena noticia que los trabajadores que están enfermos pueden estar cubiertos pueden estar protegidos esa es la mejor noticia y tenemos que estar tranquilos porque hoy de repente alguien que me está escuchando nunca se enferma pero puede ser que en algún momento tenga algún problema de salud y esa persona va a estar cubierta por el banco de previsión social pero mientras ocurrió eso ocurrió esto también en el país que es que en el año en el año 87 teníamos la mitad de trabajadores registrados en el BPS entonces si yo tengo más trabajadores que tienen derecho a estar protegidos va a haber más posibilidades que esos trabajadores que están contribuyendo que ahora son el doble de lo que eran hace un tiempo van a necesitar protección y es lógico que aumente también la cantidad de trabajadores que van a asumir esa prestación aumentó la cantidad de trabajadores pero disminuyó el... y bueno en los últimos años eso viene comportándose de una manera más normal digamos pero los primeros años cuando el trabajador imagínate cuánta gente tenía esto que no podía usar el seguro el seguro enfermedad y venía postergando algunos problemas de salud claro fue algo explosivo dijo bueno ahora tengo la posibilidad voy a utilizar tenemos que ir nos quedaron 20 mil cosas para hablar pero esto esto creo que es clarificante absolutamente el aumento brutal de la cantidad de cotizados de gente que aporta o sea que tiene los derechos y que incluso bajó la utilización del derecho a mí también me quedaron una cantidad de cosas para decirte vinimos con todo y se nos fue el tiempo porque te quiero decir que es muy importante que me hayas invitado porque a veces sufrimos cuando vemos en algunos noticieros en algunos titulares de los diarios de que se habla con tanta liviandad de estos temas sin tener un conocimiento profundo de esta situación y un punto de referencia me tengo que ir porque me matan muchas gracias claro como siempre a las órdenes y esta es tu casa bueno muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a nosotros nos vamos a una pausita ya venimos hay más día a día todavía para vos no nos da el tiempo para nada para mí no nos da el tiempo Gracias por ver el video.